Muy buenas gente, aquí estamos en lo prometido que es mi primera partida online de Modern Warfare 3 quería hacer algo diferente ya que todo el mundo, supongo que los grandes youtubers habrán hecho lives de la primera partida, yo, bueno, en vez de eso prefiero ya haceros un comentario y deciros lo que me ha parecido el juego lo que he ido viendo hasta ahora y bueno, yo creo que os gustaría saber eso en vez de un live y decir cuatro cosas así que bueno, antes que nada, antes de empezar con el comentario y hablaros de este gameplay bueno, he subido mi montaje esta mañana, supongo que muchos ya lo habréis visto perdón, y bueno, espero que os haya gustado, si lo habéis visto y si no, pues tendréis una anotación, no sé dónde, si la pondré arriba o abajo bueno, por la pantalla, ¿no? pondrá montaje con G, montage, para los guiris que muchos decís que no se escribe con G, lo sé que se escribe con J, montaje pero bueno, es para que, bueno, para que, no sé, para que se dé más a conocer, ¿no? y eso, el montaje nada, tendréis eso arriba, si podéis ir a verlo la verdad es que me ha costado mucho más de lo que os pensáis el grabar todo eso, ha sido grabado en pocos días y nada, se agradecería si vais, me decís lo que os parece y si os gusta, un like y favoritos la verdad es que ayudan muchísimo y bueno, vamos a meternos con el gameplay como veis, UMP bueno, lo que dan al nivel 1, ¿no? ya sabréis que, bueno, al ser primera partida, pues clases que dan al nivel 1, obviamente pero bueno, aún así creo que que termino con una partida más decente, como decirlo para ser la primera partida no sé si termino con un 24 o 5 y nada, bueno, como vais ruseando tal igual no me gusta quedarme en un sitio quieto como muchos sabréis y bueno, comentarios sobre el juego decir lo que me ha parecido desde un principio que lo empecé a jugar y hasta ahora, ¿no? como muchos sabréis, empecé a jugar yo el día 3 creo que fue, hasta unos 5 días ya de hoy y bueno, la primera partida que haces miras el juego y dices me parece lento, ¿no? mucho os habrá pasado ya que he hablado con muchos amigos míos estilo Willy y todos estos y me han dicho que lo mismo, ¿no? les he preguntado yo porque ellos lo cogieron ayer les he dicho yo ¿qué os parece el juego tal? porque yo digo a ver qué les parece a ellos y me dicen la verdad es que la primera partida me ha parecido un juego lento tal yo digo, mira, lo mismo que a mí, ¿no? jugad la primera partida y supongo que a muchos de vosotros se habrá pasado y bueno, digo esto porque no soy los únicos como vais a ver y bueno jugad la primera partida juegas con el juego y te ves que no tienes nada pro te pones a jugar con las con las armas por ejemplo ahora del nivel, o sea lo que tienes al nivel 1 dices, este juego es muy lento, ¿no? todo muy lento todo tal dices, uff me huele a cagada ¿no? me huele a cagada pues no os lo digo ya los que a lo mejor acabáis de empezar a jugar hoy o tal llevo 5 días jugando la primera partida me pareció eso lo que veis aunque veis que va un poco rápido no para desmoverme y tal pero me pareció un Call of Duty lento pero poco a poco vas jugando vas jugando y te acostumbras y vas sacando cosas pro que te haceréis más rápido y tal y al final es un Call of Duty como otro de rápido, ¿no? y bueno te das cuenta de de que bueno de que es un Call of Duty que vale la pena la verdad es que a mí me ha gustado bastante me ha la verdad es que no me esperaba tanto me esperaba menos y me gusta más que el modo Warfare 2 incluso no tanto como Code 4 ya que obviamente como muchos sabéis Code 4 es bastante difícil de superar ya que ha sido el mejor de todos en mi opinión y la de bastante gente y bueno vamos a ver un poco las armas lo que llevo aquí obviamente nivel 1 tengo las armas simplemente en nivel 1 todo lo del nivel 1 rachas y tal pero bueno las que más me gustan vamos a empezar por fusiles de asalto las que yo he visto que están así voy a decir un poco chetadas ¿no? bueno chetadas chetadas solo hay una de las dos la ACR la ACR es normal pero la chetada es la tipo 95 no sé si os la habéis puesto ese arma mata de nada de nada pero de nada cuando digo de nada es media ráfaga de la ráfaga que pega de media te mata y no sé no lo entiendo tendría que matar yo digo de dos ráfagas ya que en Modern Warfare 2 las famas con fuerza vulnerante todavía aún así a veces le tienes que pegar dos ráfagas pues con esto es que es flipante lo que mata ese arma si le pegas bien al tío lo tumbas pero bueno ese arma creo que en competitivo no va a estar ya que la van a quitar y tal pero la ACR es la que más me gusta a mí también después de esa en fusiles de asalto creo que es un arma que va de lujo tiene una cadencia que es bastante buena y creo que es lo que vale la pena de fusiles de asalto y subfusiles bueno en este ya hay más yo me quedaré con la UMP primero obviamente igual que Modern Warfare 2 es la arma que más potencia tiene aunque la han bajado de lejos si habéis dado cuenta de lejos mata de bastantes tiros no como Modern Warfare 2 que mataba de dos pero la verdad es que está bastante bien luego también está la MP5 y la P90 que bueno esas armas son las que están también ahí que si sabes manejarlas y tal tocan los huevos con ellas y bueno vamos a ver francotiradores francotiradores el L11 el Barrett y también el no sé como se llama este el de cerrojo también ese que te dan creo que es el cuarto que te dan no sé no me acuerdo como se llama pero bueno y de escopetas me he dado cuenta muchos me preguntabais en Twitter las Paz las Paz 12 un gameplay con las Paz 12 es una basura las Paz 12 o sea sinceramente me la puse dos partidas y me la quité no podía matar a nadie lo tenía delante le pegaba un escopetazo no moría tío me mataban a mi con otra arma y digo bueno pero esto que es me la quité y digo nada así que bueno yo no me no me no tuve una buena experiencia con las Paz así que no puedo decir muchas cosas buenas de ellas simplemente que no mataban a mi pero bueno que más hablaros del juego muchos decís que los mapas que no sé que tienen muchos escondites y tal la verdad es que a mí también me lo parece hay muchas casas en las que puedes subirte y tal muchos diréis pues eso es lo que me gusta tal ¿no? estilo Battlefield que te puedes subir en todos lados y tal aquí no te puedes subir en todos lados obviamente pero te puedes subir en más casas de lo normal y bueno está bien para jugar públicas pero muchos sabéis que yo soy un jugador de competitivo y eso pues no es que sea muy bueno ¿no? ya que ahí la gente intenta algunos clanes ¿no? intentan ratearte lo máximo posible y eso pues hace un poquito más difícil el poder jugar como es decir Fair Play ¿no? pero bueno en general el juego en sí me esperaba menos la verdad me ha me ha gustado bastante así que ya sabéis no a partir de ahora esto va a ser Mod Warfare 3 a tope y nada chavales yo creo que hasta aquí voy a comentar ya que ya sabéis que no me gusta comentar hasta mucho ya que no me considero un comentarista de hecho yo simplemente intento haceros pasar un buen rato entreteneros y deciros lo que yo pienso no me considero un comentarista de que creo que los comentaristas buenos saben lo que dicen ¿no? y lo tienen preparado y tal y yo simplemente me pongo aquí a hablar y lo que sale sale así que bueno decidme lo que os ha parecido en los comentarios chavales espero que os haya gustado el gameplay al ser la primera partida sé que no es algo que sea muy entretenido y tal pero bueno me acabo 24-5 combate a muerte con equipos espero que os haya gustado así que ya sabéis chavales like y favoritos como siempre y nos vemos en el siguiente vídeo chavales ¡Suscríbete al canal! Sí, sí, está bien.